Muchas gracias. Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar relativa a la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. Empezamos la votación. Votos emitidos 350. Votos a favor 172. Votos en contra 178. Abstenciones. Ninguna. No se toma en consideración la proposición de ley.